Bueno, después en revista estamos en el libramiento frente a lo que se le conoce comúnmente el área deportiva de los almacenes, donde el tránsito municipal colocó unas boyas para disminuir la velocidad. En días pasados, trabajadores petroleros fueron detenidos por quitarlas de ahí, donde ellos argumentaban de que dañaban los vehículos que transitaban por esta vía rápida. Que en horas pico es realmente transitada. Podemos constatar igual que fueron quitadas algunas boyas. Lo que se solicita aquí a la autoridad municipal es, después de poner unas boyas de este tamaño, tener reductores de velocidad.